Salida extraordinaria del Santo Sepulcro con motivo del 400 aniversario de la llegada de la imagen. Puente Genil Televisión emite el domingo 9 de octubre a las 7 de la tarde más de dos horas de la salida extraordinaria del Santo Sepulcro por las calles de su feligresía y que contó con la participación de la banda de guerra y la escuadra de gastadores del glorioso y heroico cuerpo de la Legión Española. Salida procesional extraordinaria del Santo Sepulcro con motivo del 400 aniversario de la llegada de la imagen a Puente Genil. Domingo 9 de octubre a partir de las 7 de la tarde en Puente Genil Televisión. Grupo Comunica. Música 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 ¡Gracias!